Recientemente, el Fondo Monetario Internacional o FMI ha publicado un informe en el que recomienda a los países de todo el mundo cómo deberían regular las criptomonedas, especialmente las monedas estables. Dado que el FMI tiene una influencia significativa en los países con más probabilidades de adoptar las criptomonedas, las recomendaciones de este informe no deben tomarse a la ligera. Hoy voy a analizar este informe sobre criptomonedas del FMI, explicar lo que dice en términos sencillos y decirte lo que podría significar para el mercado de las criptomonedas. El informe del FMI que voy a resumir hoy se titula, citamos, Regulación del ecosistema de las criptomonedas, el caso de las monedas estables y los acuerdos. Se publicó a finales del mes pasado y por si estás interesado dejaré un enlace al texto completo en la descripción. Lo interesante del informe es que el subtítulo es diferente al que aparece en la página web del FMI. Mientras que la página web del FMI dice el caso de las monedas estables y los acuerdos, el informe dice, citamos, el caso de los criptoactivos sin respaldo. Debe haber sido un error. En el resumen, los autores afirman que citamos, los criptoactivos sin respaldo son el tipo más antiguo y popular de criptoactivos que no dependen de ningún activo de respaldo para determinar su valor, sino de la oferta y la demanda. En otras palabras, las criptomonedas no tienen respaldo puesto que su precio se basa en la oferta y la demanda. Si te tomas dos segundos para pensar en esta afirmación, te darás cuenta de que el precio de todos los activos se basan en la oferta y la demanda. Esto incluye a las monedas fiat que solo son estables con respecto a los activos no monetarios. Como hemos visto con la libra, las monedas fiat también pueden ser extremadamente volátiles. Más información en la descripción. Volvamos al tema. A continuación, los autores hablan del épico ascenso y caída del mercado de las criptomonedas durante el último ciclo alcista. Reconocen que el mercado de las criptomonedas no es lo suficientemente importante como para justificar las preocupaciones en materia de estabilidad. Aún así, sostienen que se necesitan urgentemente regulaciones para las criptomonedas. Nada que nos sorprenda. Aquí es donde las cosas se ponen un poco preocupantes. Los autores señalan que citamos, los criptoactivos se diseñaron para desintermediar los servicios financieros, pero los nuevos tipos de entidades centralizadas como los exchanges y los proveedores de monederos ofrecen funciones clave a los usuarios. Esto es preocupante ya que parece sugerir que los proveedores de monederos de criptomonedas estarán regulados aunque no tengan control de las claves privadas de tu monedero de criptomonedas. De ser cierto, esto podría sentar un peligroso precedente para la industria de las criptomonedas. Los autores confirman lo que mencioné en la introducción. El FMI está especialmente preocupado por las lagunas en el ámbito de la regulación de las criptomonedas en los países en desarrollo. Esto se debe a que estos países son los más propensos a adoptar las criptomonedas y a abandonar las monedas fiat como el USD. Para contextualizar, el FMI es famoso por conceder préstamos denominados en dólares a los países en desarrollo o en crisis. Estos préstamos suelen venir con condiciones. En el caso de Argentina, el reciente acuerdo de préstamo del FMI vino con una condición para desalentar la adopción de las criptomonedas en el país. Curioso. Los autores pasan a admitir que, citamos, la prohibición generalizada de las criptomonedas probablemente sea desproporcionada e ineficaz a largo plazo. No hay que buscar más allá de China para comprenderlo. Los chicos de la China continental siguen minando BTC a pesar de la prohibición de la minería de Bitcoin por parte del PSC. Naturalmente, los autores proponen que se establezcan regulaciones globales para las criptomonedas a fin de garantizar que el sector sigue evolucionando sin amenazar el sistema financiero actual. Eso no es lo que han dicho, pero es lo que quieren decir. Al fin y al cabo, el objetivo del FMI es proteger al sistema financiero actual. Los autores señalan con precisión que los principales impulsores de la adopción de las criptomonedas son, citamos, la débil situación macroeconómica, el marketing engañoso y la falta de confianza en los servicios financieros tradicionales. No estoy muy seguro del segundo factor, pero el tercero sí que es relevante. A continuación, los autores especifican los seis elementos de un marco eficaz para la regulación mundial de las criptomonedas. El primero es el establecimiento de regulaciones a nivel global. El segundo es el acceso a los datos sobre criptomonedas. El tercero es un enfoque basado en el riesgo. Y el cuarto es que abarque todos los nichos del sector de las criptomonedas. El quinto elemento me llamó la atención porque dice, citamos, si las entidades o actividades se vuelven sistemáticas deberían estar sujetas a requisitos adicionales. Traducción, si un proyecto o empresa de criptomonedas se hace demasiado grande y empieza a causar problemas, hay que tomar medidas drásticas contra él aplicando un montón de regulación. El último elemento es sencillo y consiste en garantizar que las regulaciones sobre criptomonedas sean las mismas en todos los países. La razón es que el FMI no quiere que las criptomonedas florezcan fuera de su control o supervisión y eso requiere una coordinación a nivel mundial. Los autores revelan que el Consejo de Estabilidad Financiera o FSB será probablemente la entidad que convertirá a estos seis elementos en las regulaciones globales de las criptomonedas. También señalan que las regulaciones de las que hablan en este informe también son aplicables a las monedas estables que consideran criptoactivos respaldados. Realmente interesante. Al final de resumen, los autores proporcionan una tabla que contiene el detalle de las regulaciones sobre criptomonedas que el FMI desearía ver. No las enumeré todas por cuestión de tiempo, pero hay un par que me han llamado la atención. La primera es, citamos, restricciones a las entidades reguladas que participan en determinados criptoactivos de riesgo. Esto suena muy bien en teoría, pero en la práctica podría llevar a que las criptomonedas sean etiquetadas erróneamente como de alto riesgo por los reguladores que están siendo presionados por los bancos. La segunda es, citamos, límites a los productos ofrecidos en los exchanges de criptomonedas. Algo me dice que las monedas de privacidad están en el punto de mira de los francotiradores, así como cualquier otra criptomoneda que amenace el sistema financiero actual. El lado positivo es que no se menciona ninguna prohibición relativa a que los inversores minoristas operen con o tengan criptomonedas. Ten en cuenta que esto es algo que podría ocurrir irónicamente en los Estados Unidos tras el próximo crash. Más información sobre el representante del banco central que está detrás de ese plan maestro en la descripción. De todos modos, en las notas a pie de página de la introducción, los autores parecen dar a entender que los proveedores de monederos de criptomonedas no estarían sujetos al escrutinio regulatorio, pero no está del todo claro. Esto se debe a que se limitan a decir que el concepto de si no tienes las claves no son tus criptomonedas equivale a la descentralización. Los autores aclaran a continuación que citamos, los proveedores de monederos, al igual que los bancos y los monederos para pagos electrónicos, retienen activos en nombre de los consumidores e inician las transferencias. Esto sugiere de nuevo que los autores no están interesados en los monederos de criptomonedas de autocustodia. Dicho esto, debes saber que el grupo de trabajo del GAFI está planeando etiquetar como de alto riesgo todas las transacciones de criptomonedas que no impliquen a un intermediario. Esto significa que con el tiempo la autocustodia podría ser más difícil de llevar a cabo debido a esta calificación de alto riesgo. Más información al respecto en la descripción. Bien, los autores pasan a definir el ámbito de su informe. Se trata, por supuesto, de los llamados criptoactivos sin respaldo que existen en las tecnologías de registro distribuido como las cadenas de bloques. Obviamente, los autores no creen que los criptoactivos sin respaldo tengan ningún valor objetivo. Para ellos, todo es especulación. Lo divertido es que afirman que, citamos, incluso cuando algunos criptoactivos son de curso legal, su uso como herramienta para realizar pagos o enviar remesas sigue siendo muy pequeño. Todavía no se consideran un medio de cambio viable y es poco probable que los utilicen los consumidores vulnerables o no bancarizados. Esto resulta divertido ya que supone el reconocimiento de la adopción por parte del salvador del BTC como moneda de curso legal. Esto es algo a lo que se opuso el FMI y sirve como prueba de que, sí, el BTC puede convertirse en una moneda real. Sí, el BTC debería ser una moneda o un depósito de valor es un tema para otra ocasión. Además de los criptoactivos sin respaldo, los autores enumeran los tokens de utilidad, los tokens de valores y las monedas estables como otras categorías de criptomonedas. Definen los tokens de utilidad como puntos de recompensa digitales, los tokens de valor como activos tokenizados como las acciones y las monedas estables como criptomonedas estables. Lo preocupante es que los autores no parecen diferenciar entre monedas estables algorítmicas centralizadas y monedas estables colateralizadas en su taxonomía. Por otra parte, hacen referencia a otro documento reciente del FMI que presumiblemente diferencia entre estos tres tipos de monedas estables. En última instancia, esto es irrelevante ya que reiteran que el informe actual se refiere a criptoactivos sin respaldo, lo que incluye básicamente todas las criptomonedas excepto las monedas estables. También dicen que las monedas digitales de banco central o CBDCs no son criptoactivos sin respaldo, aunque podría decirse que lo son según su propia definición. Al hablar del crecimiento de las criptomonedas, señalan que citamos, aunque la mayoría de los criptoactivos están diseñados principalmente para ser utilizados como medio de intercambio, a nivel mundial menos de 30.000 negocios los aceptan como medio de pago. Vaya, da la impresión de que se ha acabado el juego. Toma nota, solo 30.000 negocios han adoptado las criptomonedas en su corta vida. Incluso con este crecimiento exponencial no hay ninguna posibilidad de que las criptomonedas alcancen a las monedas fiat, lo ha dicho el FMI. Ahora en serio, los autores repiten que las criptomonedas no suponen una amenaza para el sistema financiero actual, pero parecen estar preocupados por la creciente correlación entre el mercado de valores y el mercado de las criptomonedas. Confirman que la mayor correlación entre estas dos clases de activos se debe a la intervención institucional. Esto es algo que sospechaba desde hace tiempo y es alucinante obtener esta confirmación en un informe del FMI. Los autores también confirman que la adopción de las criptomonedas en los mercados emergentes y las economías en desarrollo es mucho mayor que en los mercados consolidados y las economías desarrolladas. Esto resulta irónico dado que afirmaron unos párrafos antes que nadie en estos países está adoptando las criptomonedas. Algo sorprendente. En cualquier caso, la primera parte del informe trata de los riesgos de las criptomonedas y de las respuestas a través de la regulación para dichos riesgos. Los autores empiezan especificando que esta sección trata de los riesgos dentro del ecosistema de las criptomonedas. Esto incluye los proyectos y las empresas de criptomonedas y la propia tecnología de cadena de bloques. En cuanto a la emisión de criptomonedas, los autores admiten que, citamos, la descentralización dificulta el diseño de un marco normativo dirigido a las entidades emisoras. Los autores ven esto como un problema ya que los requisitos de divulgación de información no pueden aplicarse a entidades de este tipo, lo cual es un argumento razonable en algunos casos. A continuación, señalan con precisión que algunos proyectos de criptomonedas descentralizados pueden seguir estando centralizados debido a sus estructuras de gobernanza. Como referencia, Chainalysis descubrió recientemente que el 1% de los titulares de tokens tienen el 90% de poder de voto en la mayoría de las organizaciones autónomas descentralizadas. Nada bueno. Los autores también se preocupan por la información crítica que suele faltar en los documentos técnicos sobre criptomonedas. Se trata de un punto con el que estamos de acuerdo hasta el punto de que hemos hecho un video sobre cómo leer los documentos técnicos de las criptomonedas. Puedes encontrarlo más abajo en la descripción. A continuación, los autores dan sus sugerencias sobre cómo deberían regular los países la emisión de criptomonedas. La primera es establecer normas para los documentos técnicos y la segunda es crear un régimen de licencias para emitir criptomonedas. La tercera sugerencia me llamó la atención y a esa referencia la citamos pruebas de idoneidad. Aquí los autores señalan que los reguladores deberían considerar la posibilidad de restringir el acceso de los particulares a determinadas criptomonedas, justo cuando pensábamos que el FMI parecía razonable. La cuarta sugerencia tiene mucho más sentido y es garantizar que el marketing en torno a los proyectos de criptomonedas sea justo y preciso. Como alguien que ha visto demasiados anuncios de cheatcoins tanto en Londres como en Dubai, estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer algo al respecto. En cuanto a los exchanges de criptomonedas, los autores se oponen al hecho de que sean fácilmente accesibles para los inversores minoristas. Dios no quiera que la plebe tenga la oportunidad de asumir el riesgo necesario para hacerse rico, ¿verdad? Dejando a un lado los comentarios mordaces, los autores señalan con razón que probablemente deberían existir normas para la custodia de criptoactivos y los exchanges de criptomonedas. Permíteme aprovechar esta oportunidad para recordarte que deberías mantener cualquier criptomoneda con la que no estés operando activamente en tu monedero personal de criptomonedas. Los autores también señalan que muchos exchanges de criptomonedas tienen la costumbre de dejar de estar operativos cuando el mercado de las criptomonedas es volátil. Por eso, deberías considerar la posibilidad de crear una cuenta en varios exchanges. Si la mayor parte de tus criptomonedas están en tu monedero personal, puedes enviarlas al que funcione. ¿Piénsalo bien? Lo increíble es que los autores llegan a mencionar que los exchanges de criptomonedas tienen una influencia significativa en las cadenas de bloques de prueba de participación como Ethereum. Este comentario llegó a los titulares de las noticias sobre criptomonedas y con razón. Es una preocupación legítima ya que teóricamente podrían tomar el control. Teniendo en cuenta estos y otros hechos, los autores ofrecen las siguientes sugerencias sobre cómo deben regular los países estos exchanges. En primer lugar, sugieren que se garantice que tengan estructuras de gobernanza claramente definidas. Ya sabes, directores generales, directores financieros y todas esas cosas divertidas. La segunda sugerencia implica de nuevo considerar si los exchanges deben ser accesibles a los inversores minoristas. La tercera sugerencia es comparativamente menos emocionante ya que se trata de garantizar unas sólidas medidas de ciberseguridad y todas esas cosas aburridas. La cuarta sugerencia es vigilar de cerca el trading de criptomonedas en los exchanges y la quinta es someter a estos exchanges a muchos requisitos de transparencia para que esta labor de vigilancia sea posible. La sexta sugerencia es imponer requisitos estrictos de KYC y AML de acuerdo a las infames recomendaciones para las criptomonedas del GAFI que no han hecho absolutamente nada para reducir la actividad financiera ilícita durante más de 30 años. Más información al respecto en la descripción. La séptima sugerencia es establecer los requisitos para que las criptomonedas puedan cotizar. Esto enlaza con la octava sugerencia que consiste en asegurarse de que no haya conflictos de intereses entre los exchanges y las criptomonedas cotizadas. La última sugerencia es en esencia lo que he mencionado antes y es exigir a los exchanges que apliquen un escrutinio extremo a cualquier transacción con criptomonedas que proceda o vaya a monederos personales. En cuanto a los proveedores de monederos de criptomonedas, los autores especifican que estos proveedores son custodios de terceros normalmente a exchanges de criptomonedas. Lógicamente, los autores exigen prácticas de seguridad estrictas por parte de los llamados proveedores de monederos incluyendo el mantenimiento de los fondos de los clientes segregados y el almacenamiento en frío cuando no se utilicen. Esta es también la primera sugerencia que tienen para los países que quieren regular los proveedores de monederos. La segunda sugerencia es similar, pero se centra en la seguridad del software de los monederos de criptomonedas más que en la seguridad física de los mismos. La tercera sugerencia es asegurarse de que los proveedores de monederos de criptomonedas mantienen un registro detallado de todas las transacciones con criptomonedas de sus clientes. Esto está relacionado con la cuarta sugerencia, que es volver a cumplir los requisitos de AML y KYC del GAFI. La quinta sugerencia es someter a los proveedores de monederos de criptomonedas a requisitos de información y la sexta es asegurarse de que cuentan con las salvaguardas adecuadas. Esto incluye adquirir un seguro para las criptomonedas de sus clientes, algo que empresas como Crypto.com ya ha hecho, algo que respetamos. La séptima sugerencia es establecer marcos para los citamos procedimientos de liquidación en caso de que un proveedor de criptomonedas quiebre. Esto incluye asegurarse de que los fondos de los clientes están a salvo y que la liquidación de las criptomonedas por parte del proveedor de monederos de criptomonedas no tiene efectos en otras partes de la economía. Por último, pero no por ello menos importante, los autores sugieren asegurarse de que no hay conflicto de intereses entre los proveedores de monederos y otras entidades con las que interactúan. Esto podría crear problemas para criptomonedas como Kronos y BNB debido a su estrecha relación con Crypto.com y Binance respectivamente. Más información sobre ambos proyectos en la descripción. En cuanto a la minería de criptomonedas y la validación, los autores argumentan que las cadenas de bloques públicas y sin permisos son superiores a las privadas y con permisos. Incluso llegan a afirmar que las cadenas de bloques privadas y con permisos que están construyendo las grandes tecnológicas y los grandes bancos suponen una amenaza para la estabilidad financiera. ¡Bravo IMF! Ahora bien, por sorprendente que parezca, también señalan que no faltan los riesgos asociados a las cadenas de bloques públicas y sin permisos como los ataques del 51%. También les preocupa la seguridad de los puentes entre cadenas y es comprensible. No han faltado hackeos puentes entre cadenas. Lo creas o no, a los autores les preocupa incluso el hecho de que muchas criptomonedas utilicen el almacenamiento en la nube de las grandes empresas tecnológicas para hacer funcionar muchos de sus nodos. Este es un punto muy interesante y algo que traté en nuestro video sobre las diferentes capas de descentralización en el ámbito de las criptomonedas. Lamentablemente, los autores arruinan su reputación al afirmar que las criptomonedas dificultarán a los países el cumplimiento de sus objetivos medioambientales. A estas alturas, la mayoría sabe que las criptomonedas representan solo el 0.05% del consumo mundial de energía y el 0.08% de las emisiones mundiales de carbono. Aún así, debo dar reconocimiento a los autores por admitir al mismo tiempo que la prueba de participación, aunque sea más respetuosa con el medioambiente, podrían, citamos, crear una concentración excesiva de poderes de decisión en los exchanges de criptomonedas y los proveedores de servicios de monedero, lo que puede aumentar los riesgos de integridad del mercado. En cuanto a las instituciones financieras reguladas que interactúan con las criptomonedas, los autores piden que se vigilen de cerca los efectos directos e indirectos que dichas instituciones financieras tengan por poseer criptomonedas. Admiten que todavía no es necesario extremar la precaución, ya que estas instituciones no están tan expuestas a las criptomonedas. Sin embargo, no pude evitar observar que los autores incluyeron referencias a los préstamos a usuarios de criptomonedas como una de las áreas de preocupación. Esto enlaza con el tema del GAFI de etiquetar las actividades relacionadas con las criptomonedas como de alto riesgo hasta que hayan acabado con el sector. En este caso, sin embargo, creo que hay motivos de preocupación. Al fin y al cabo, los Moonboys existen. En cuanto a las transacciones fuera de la cadena, los autores advierten que el número de estas transacciones en el ámbito de las criptomonedas está creciendo. Esto es significativo porque convierte a los exchanges de criptomonedas, los llamados proveedores de monederos de criptomonedas y otros intermediarios de este tipo en actores importantes del ecosistema de las criptomonedas. Por ello, es necesario un mayor escrutinio, ya que estos cripto intermediarios desempeñarán efectivamente los papeles de exchange, custodio, cámara de compensación y liquidación de transacciones. Estas funciones están sujetas a una normativa estricta en el sistema financiero tradicional, por lo que estas entidades deberían estar sujetos a la misma. Los autores pasan a discutir la posibilidad de designar a algunos de estos cripto intermediarios como de importancia sistémica. Esto es especialmente relevante para los emisores de monedas estables que podrían convertirse en actores importantes tanto en el mercado de la deuda pública como en la economía en general. Dicen que es poco probable que los cripto intermediarios reciban esta designación en la mayoría de las jurisdicciones, pero yo no me la jugaría. Los emisores de monedas estables han estado haciendo muchas cosas últimamente y parece que muchos de sus tokens están a punto de convertirse en CBDCs de facto. Más información al respecto en la descripción. La segunda parte del informe sobre criptomonedas habla de la construcción de una arquitectura reguladora para las criptomonedas. Los autores empiezan revelando que los bancos centrales, los gobiernos y las autoridades internacionales están estudiando detenidamente la regulación de las criptomonedas, nada que nos sorprenda. Reiteran que la regulación de las criptomonedas debe ser global ya que, de lo contrario, algunos proyectos de criptomonedas se colarán por las grietas del sistema, se producirá una verdadera innovación financiera y el sistema financiero actual se hundirá. Esto no es lo que dijeron, pero es lo que querían decir. Los autores se aseguran de mencionar que el FMI ha pedido recientemente una regulación de las criptomonedas a nivel mundial y pasan a hablar un poco de todas las regulaciones que los países de todo el mundo están considerando. Como era de esperar, mencionan el proyecto de la ley Mika de la UE del que hemos hablado recientemente, video en la descripción. Ahora bien, repiten que prohibir las criptomonedas no funcionará porque es probable que haya unos cuantos países que se nieguen a dar el paso. También admiten que prohibir las criptomonedas aplastaría la innovación financiera, citamos, útil. Los autores proporcionan una estadística sorprendente y es que, citamos, a pesar de las estrictas restricciones nacionales, aproximadamente 2 millones de egipcios poseen criptoactivos. Este es el tipo de cosas que me encanta escuchar. FMI, si estás observando, la próxima vez haz un informe solo con este tipo de estadísticas. Dejando de lado las bromas, las autoridades esbozan los cinco pasos que deben darse al elaborar las regulaciones sobre criptomonedas. Estos son supervisión, priorización, alcance, colaboración nacional y evaluación continua de los riesgos. En lo que se refiere a la supervisión, esto implica, sobre todo, que citamos, se evalúe el tamaño y la composición de su mercado nacional de las criptomonedas, así como el conocimiento y el comportamiento de los usuarios. El establecimiento de prioridades es bastante sencillo, ya que implica evaluar si merece la pena utilizar los limitados recursos reguladores en la industria de las criptomonedas de un país en relación con los riesgos que plantea a nivel nacional. El alcance es algo menos sencillo, ya que implica elegir qué criptomonedas hay que examinar utilizando criterios subjetivos como el riesgo para diversas entidades, incluidos los inversores y las instituciones. Los autores también incluyen a las criptomonedas en el paso de alcance porque… ¿por qué no? La colaboración nacional parece ser una referencia no tan sutil a la SEC y a la CFTC de los Estados Unidos que se pelean por saber quién regulará qué aspectos de las criptomonedas. Los autores no parecen preocuparse por estas disputas ya que afirman que la atención debe centrarse en la protección de la estabilidad financiera. En cuanto a la evaluación continua de los riesgos, los autores parecen insinuar que los reguladores deberían machacar a los proyectos de criptomonedas que hacen cosas que no les gustan y dejar avanzar a los que consideren útiles. Admiten literalmente que la neutralidad tecnológica probablemente no será aplicada en la práctica por los reguladores. Por ejemplo, citamos, las autoridades deberían estar seguras de identificar dónde determinados tipos de tecnologías podrían desafiar o apoyar sus objetivos. Lo que resulta tranquilizador es que los autores advierten que el concepto de citamos, misma actividad, mismo riesgo, misma regulación, no funciona en el contexto de las criptomonedas. Esta es una frase que he visto en boca de algunas organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial, así que es tranquilizador que los autores no estén de acuerdo. Hablando de organizaciones internacionales con demasiada influencia, hacen saber a los lectores que citamos, el FMI puede aprovechar su membresía universal para proporcionar orientación y apoyo a cualquier país que busque ayuda con sus regulaciones sobre criptomonedas. ¡Qué bueno! En la siguiente sección hablan sobre la aparente falta de disponibilidad de los datos relacionados con las criptomonedas que podría impedir las regulaciones de las mismas. Afirman que estos datos a menudo no están disponibles o no son fiables, pero esto es discutible dado que casi todas las transacciones con criptomonedas son visibles públicamente. Sin embargo, no es el caso de los cripto intermediarios y este parece ser el punto de vista de los autores. No está del todo claro, ya que parece que se oponen al hecho de que las transacciones en la Lightning Network de Bitcoin son más difíciles de rastrear. Si has visto nuestro video sobre la Lightning Network de Bitcoin, sabrás que esta peculiar capa 2 tiene unas propiedades de privacidad sorprendentes, especialmente tras la actualización Taproot de Bitcoin. Dejaré un enlace a ese video en la descripción. Además, los autores incluso se oponen a las redes privadas virtuales o VPNs. Recuerdo vagamente haber leído que los reguladores quieren acabar con las VPNs en el ámbito de las criptomonedas porque quieren poder rastrear absolutamente todo. Sorprendentemente, los autores parecen criticar la vaguedad del test de Howie en esta sección. Para los que no estén familiarizados, el test de Howie es la forma en que la SEC decide qué criptomonedas son valores como las acciones de una empresa. Las criptomonedas que se consideran valores tienen casi garantizado que serán machacadas por la regulación. En cualquier caso, los autores tienen razón al decir que tiene que haber alguna forma de medir lo que ocurre en los mercados de las criptomonedas a nivel nacional. Evaluar cuánta gente tiene criptomonedas, cuáles tienen y cuánto están operando es una información que seguro que a todo el mundo le gustaría conocer. Esto nos lleva a la conclusión del informe en la que vuelven a repetir que las regulaciones de las criptomonedas deben, citamos, nivelar el campo de juego a escala mundial. A los titulares de criptomonedas les dicen que, citamos, la regulación no debe verse como un freno a la innovación, sino como una forma de crear confianza. Si has visto nuestro video sobre las predicciones de BlackRock sobre la pandemia, sabrás que se trata de un montón de mentiras. Las regulaciones financieras tratan de centralizar el sistema financiero para que la gente en el poder pueda evitar que su esquema Ponzi del dinero fiat se derrumbe. No importa que las criptomonedas no requieran de terceros de confianza. Por si te sirve de algo, los autores reconocen que el antídoto para la adopción de las criptomonedas es que las instituciones financieras se pongan las pilas para que la gente vuelva a confiar en ellas. No puedo decir que vea algún esfuerzo por parte de estas instituciones financieras para hacerlo. Por último, los autores reiteran que el Consejo de Estabilidad Financiera FSB estará muy implicado en el establecimiento de normas mundiales para la regulación de las criptomonedas. Puedes apostar a que cubriremos esas normas mundiales cuando salgan a la luz. Esto me lleva a la gran pregunta, ¿y es qué significa el informe del FMI para el mercado de las criptomonedas? Bueno, empezaré diciendo que el FMI es muy consciente de los pros y de los contras de las criptomonedas, al menos los autores de este informe. Esto es tan alcista como bajista porque cuando más comprendan estas organizaciones internacionales las criptomonedas, mejor podrán coordinarse para aplastar ciertos proyectos y obligar a otros a integrarse en el sistema financiero actual. A pesar de que algunas partes del informe eran poco claras, una cosa es evidente, se avecinan regulaciones globales para las criptomonedas de algún tipo. La única cuestión es cuándo y si estas regulaciones globales se aplicarán en todos los países. Algo me dice que estas regulaciones globales no llegarán hasta después de la siguiente caída del mercado de las criptomonedas, que podría haberse producido para cuando veas este video. Esto se debe a que los reguladores necesitan una nueva justificación para tomar medidas represivas contra las criptomonedas. Por otra parte, es posible que no veamos ninguna regulación significativa de las criptomonedas a escala mundial hasta después del próximo mercado alcista de las criptomonedas. Esto se debe a que los gobiernos y las organizaciones internacionales como el FMI son lentos y también tienen problemas mucho más importantes de los que ocuparse como la quiebra de los grandes bancos. Cuando estas regulaciones de las criptomonedas globales salgan inevitablemente a la luz, me parece muy poco probable que se apliquen en todos los países. La razón es que el beneficio económico del arbitraje regulatorio será demasiado grande, especialmente si los inversores minoristas siguen teniendo acceso al mercado de las criptomonedas. Diría que este ha sido el caso en los últimos años. Las jurisdicciones que han adoptado las criptomonedas se han beneficiado enormemente. Esto incluye la creación de puestos de trabajo muy bien pagados, no hay escasez de ingresos fiscales, mucha actividad económica y el efecto de bola de nieve de otros proyectos y empresas de criptomonedas. Por supuesto, existe el riesgo de que organizaciones internacionales como el FMI creen problemas a los países que decidan elaborar sus propias regulaciones sobre criptomonedas, pero parece que estas organizaciones internacionales están cayendo rápidamente en desgracia. También se está formando un mundo polarizado de lo más real mientras ves este video. En resumen, las regulaciones globales de las criptomonedas del FMI serán un arma de doble filo para las criptomonedas y la sociedad. Aumentarán la inversión institucional en las criptomonedas y al mismo tiempo suprimirán la verdadera innovación financiera. También aumentarán la adopción de las criptomonedas, pero simultáneamente aumentarán la centralización financiera. Con un poco de suerte, el resultado favorecerá a los partidarios de la descentralización frente a los partidarios de la centralización, pero no apostaría por ello. Después de todo, se avecinan otros muchos obstáculos como las puntuaciones de créditos de carbono que están impulsando estas organizaciones internacionales. Más información al respecto en la descripción. Hasta aquí nuestro video resumen del reciente informe sobre criptomonedas del FMI. Si te ha parecido informativo, pulse el botón de me gusta para hacérmelo saber. Si no te quieres perder el próximo video, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificaciones. Si ya has visto todos los videos que ofrece este canal, dirígete a CoinBureau Clips para ver contenido adicional o sintoniza el podcast de CoinBureau para escuchar debates sobre criptomonedas en profundidad. También puedes seguirme en Twitter, TikTok e Instagram si quieres divertirte y unirte a mi canal de Telegram si quieres estar al tanto del mercado de las criptomonedas. Si quieres saber cómo estoy ajustando mi cartera personal de criptomonedas en respuesta a los cambios macroeconómicos y del sector, suscríbete a mi newsletter semanal para saberlo. Y si quieres apoyar el canal, dirígete a la tienda de CoinBureau y encuentra una sudadera o una camiseta con tu criptomoneda favorita. Puedes encontrar el camino a todos estos recursos y muchos más utilizando los enlaces que aparecen en la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos y haber visto el video hasta el final. Nos vemos en un par de días. Hasta la próxima. ¡Gracias!